Dios, ayer me encontraba en preparación para este momento y le pedí a Dios guía, consejo, fortaleza y más claro no pudo ser, pues tomé su libro y al abrirlo estaba el Salmo 40. El cual en un fragmento dice, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no freme mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Eso me mostró Dios ayer. Dios quiere corazones valientes, que no se avergüencen ni lo oculten, sino que lo honren en la obra y en la palabra. Es curioso cómo algunos se escandalizan si hablamos de Dios públicamente. Hasta se muestran intolerantes, pero toleran y callan ante el odio y el mal. Se vuelven pasivos sin proponer y construir un mejor país. Se callan y enmudecen. Vivimos en una nación que canta día a día que el destino eterno de los mexicanos, por el dedo de Dios, se escribió. Pero al mismo tiempo lo confinamos a actuar en secreto, ignorándolo casi en todas las demás esferas de la sociedad. Está de más explicar lo que una sociedad sin Dios puede tener. Dolor, pobreza, violencia y el resquebrajamiento moral. Hace casi 417 años, a unos cuantos pasos de aquí, se fundó nuestra ciudad. Teniendo en las siete primeras palabras de su acta de fundación, el sostén y destino para Monterrey. En el nombre de Dios todopoderoso. Fue en el nombre de Dios que nació nuestra ciudad. Y en el nombre de Dios hemos de conservarla, defenderla y amarla para el bien, prosperidad y desarrollo de todas las familias regiomontanas. Se presenta ante nosotros una oportunidad histórica en la que podemos, si tenemos voluntad y coraje, revertir errores del ayer y transformar nuestra ciudad, nuestras familias y cada habitante de Monterrey que sea reflejo de amor, justicia, igualdad y de paz. Nos toca a nosotros edificar juntos, sin divisiones, una muralla de fortaleza para nuestras familias y para las futuras generaciones. Hemos sido en los últimos meses, y lo digo con humildad, testigos de un cambio positivo, cada vez más evidente en nuestra ciudad. Y podemos decir que esto ha sucedido porque le hemos abierto las puertas a Dios. Reconociendo que la participación humana es indispensable, sabemos que por sí sola no tiene la capacidad de revertir las tinieblas que sólo la luz de la fe de Dios puede desvanecer. Es por eso que hoy estamos aquí reunidos. Y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo. Para que su reino de paz y bendición sea establecido. Abro las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad. Reconozco que sin su presencia y su ayuda no podemos tener éxito real. Como está escrito, Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Por tal motivo, y con profundo respeto y reverencia, humildemente le pido a Dios, ante esta comunidad como testigos, que entre en esta ciudad y la haga su habitación. Y que el Señor habite en los corazones de cada uno de los regiomontanos. Señor Jesucristo, bienvenido a Monterrey, la casa que nos ha significado. Esta es tu casa, Señor Jesús, Señor de Monterrey. En este momento, los niños reciben en manera simbólica la entrega de la ciudad a Jesús. Nosotros la recibimos a nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias!